Bienvenidos a esta fantástica vivienda situada en una tercera planta en urbanización privada con jardín comunitario, zona infantil y dos ascensores. Vamos a acceder a la vivienda. Nada más entrar nos encontramos con el hall distribuidor. Es una vivienda muy agradable, muy luminosa, tiene ventilación cruzada y está en perfecto estado para entrar a vivir. Aquí tenemos la cocina que quedaría amueblada y con los electrodomésticos básicos como la placa y el horno. Es un horno en columna como podéis ver y tiene acceso a una terraza tendedero donde se sitúa la caldera. Es una terraza cristalada muy cómoda donde se puede tender la ropa. Aquí tenemos el salón comedor. Es un salón bastante amplio con unas vistas fantásticas. Ahora lo vais a poder apreciar. A la casa de campo. Fijaos qué maravilla. Tenemos chimenea también. Y otra terraza acristalada muy amplia. También con las mismas vistas. Y ahora nos vamos. El salón tiene dos puertas de acceso. Nos vamos a ir a la zona de descanso. En esta zona tenemos cinco habitaciones. Esta es una de ellas que la propiedad la tiene como sala de estar. Y son cinco habitaciones y dos baños. Otra de las habitaciones que da la terraza. Es muy amplia. Tiene armario empotrado. Tercera habitación. También exterior. Toda la vivienda es exterior, como podéis ver. La cuarta, también con su armario. Muy amplia. Aquí tenemos el baño general para las cuatro habitaciones. Con ventana, plato de ducha. Se ha reformado, como veis. Y por último la suite, que también tiene su baño incorporado. Y la zona de vestidor, que sería esta. Este es el baño de la habitación principal. También con ventana y plato de ducha. Y el dormitorio. Que también tenemos bonitas vistas al jardín. Y al armario empotrado. Además, la vivienda cuenta con una plaza de garaje, incluida en el precio. Y un trastero con acceso directo. Lo mejor es que vengáis a verla, porque es una muy buena oportunidad.